Hola que tal chicos, yo soy Anin, el día de hoy les traigo un nuevo video super épico para el canal Donde ayer me encontraba patinando con Elido en el Mirador Sur Y no encontramos unos fans que se hacían llamar los mejores de Mobile Así que Elido y yo nos pusimos de acuerdo para retar los 2 vs 4 Y si no ganaban, se llevarían la suma de 3000 diamantes cada uno ¡No manco juntos! ¿De dónde salían los muchachos? Oye lo que hay, yo lo voy a agregar al día, ahora mismo lo voy a agregar a todos ustedes Y cuando llegamos a la otra casa, le vamos a 2 vs 4 ¡Claro! ¡Ven! Ok No, no, ahora mismo, pero claro, ahora mismo Ah pues se fue para ver, para estos tigres rocas, Dios mío Bueno, 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 bueno Cuando llegue a mi casa, te vamos a invitar, ahí está, ahí está Nidio Ya tengo el juego abierto, ya ustedes saben, vamos a ver todos nuestros menores Llego voy a que no me motivó, eh Ahora sí, coño, vamos a esto Chicos, ya llegué del mirador Zuli, ya estoy guañadito, me siento fresco Ahora vamos a detonar a estos tipos que Elido me dijo que lo tiene en la sala y de todo Miren aquí, lo tenemos en la sala y de todo a los tipos, eh Atacó un cámara en el Guadalupe, para que ustedes vean que es lo que es Te amo Eh Eli ¿Qué es lo que Elido? ¿Elido? ¿Qué es lo que es lo que es lo que? Da la luz, da la luz ¿Está Nidio, le dimos? No, pero yo siempre estoy... Ay, 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 vamos a esto, vamos a... Loco, ponte cero ¿Qué son cuatro? Esto se va a poner feo Hay un insano aquí Buen chavo, eh Amarillito, le pegué, se pegué 201 200 200 Aquí de tumbarlo, eh Oh, Dios, carajo, esto, ya va Ya le voy a pasar el número El Toto, me pegó 200 a mi Me pegó 200 a mi 4.95 Un B1 Primera sangre Buena, buena ¿Cómo vas tú por aquí? Yo voy ahí, más o menos No me digas eso, Eli, que me pude Ahí, rojito, 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 ahí Amarillo Ahí, ya, bajado este Vamos, 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 vamos Te ayuda Buenísimo, buenísimo, vamos si puedes Cuidado, que te están haciendo la bolsita, ahí, eh Ahí, muerto el diablo Ustedes lo había matado, eh Da un tiro, es él, está un tiro 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 Envejo otro Vamos ¿Dónde te ha tocado ese? Sí, lo tengo tocadísimo Ahí, muerto Para su casa Vamos, vamos, vamos A ver cómo tú le vas a hacer A la bala A la bala, a la bala, a la bala A la bala, a la bala ¿Cómo va la bala? ¿Combate? 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 Me estoy curando, aguanta Algunos centímetros más tarde Piso este Suena Venga, este Ese tiene un cospetazo metido ya ¿Cómo que metido? Madre, es que perturbador Chalo, Elika, están curando Chau, chau, chau Chau, chau Chau, y lo deje tocado Que se me va a correr ese Y pase bien el lambón Vamos hacia atrás Vamos, vamos Me rapaguean, me rapaguean Ayúdame, me pego un cuetazo ¡Ah! ¡Ca tu casa! Ahí, emotita Nuevo, coi Yo confío Rojita ese, rojita ese Baje uno ¿Eso te gustó, amiguito? Hay otro Hay otro Buenísimo Hacker Es hacker Es hacker Es hacker Es hacker Es hacker Uno se ríe, pero... Hay otro El diablo, este pana Es un solo ya Me jabe Hay amarillo ahí Asesinato doble Mira, me están haciendo emotes Entra ahí, entra ahí, bien Entra, muchacha Si tú, mira más Mírame la vida Diablo, loco Me están haciendo emotes aquí Primera sangre No, no te van a hacer emotes Eli, todo está... Todo está en tu mano, Eli Si tú te matas esos cuatro, mira Tú eres el mejor ¿El mejor? Si Está bien Si Mira, está atractivo Mira, está atractivo Diablo es Diablo es Diablo es No Diablo Es que me la quieren pisar ahora Vienen rápido, lo pagan ahora No No Ciérralo ahí, ciérralo ahí Buena Chumo, f*** Diablo Wey Chabaco, levanta Manco, como ya hay 17 No tienes nivel No creo Ahora la están pisando No creo, vale Ah, tío, esa gente quieren ganar Tú sabes lo que es ganar eh No quieren quedar mal, papá Hablaron tanto que ahora quieren ganar de cualquier gol, mano Va a jugar así eh que lo tengo, rojito el que tu tienes ahi le tengo un puestazo lo tambien eso tuvo que doler piso ese a tu casa eh primera sangre desgraciado asesinato hay uno que tiene un blagueo aqui mira ah pues le vamos a un blagueo ahora mismo le vamos a un blagueo el diablo el diablo el diablo si tu no estas seguro de ti no estas pidiendo pp tienes que ir se imprima con esa frecuencia que fue el manco ahi eso es el emotivo eso es el emotivo que fue que fue primera sangre ahi demote a uno ya aqui a los rematos diablo 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 ala ala no vamos a confiar con este el diablo ala 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 ижу en un amigul la ala 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 al aportado ¿Para donde va? Todo de miércoles Emoji Cielos que mas hizo el Toto también también me quitan tres vidas y uno que está con diesel ahí para tu casa eso se le llama estrategia quitarle la pared, quitarle la pared para que salga salió cuidado, hay un otro que está disparando con diesel de lejos cuidado que no nos peguen en ese tiro allá tú pared, tú pared, tú pared avance, avance, avance tú pared loco, tú pared, tú pared, tú pared yo la ven, yo la ven voy por el de la diesel ay, se murió, se murió, se murió se murió el loco al piso loco me desgranan loco, me desgranan no loco no lo viste venir no, no, activa, activa, activa me mostré los peos loco diablos 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 pobre cosita fea ellos lo quieren así con diesel, yo tengo diesel también yo tengo diesel también, mira ahí yo tengo diesel también, yo lo dije yo tengo diesel yo también, yo la peguen en la mano, yo la peguen y te voy a poner como diesel por la toma ahí, toma, toma, déjame matarlo para que no lo pare ahí está ah se quiere morir se la pilo ya lo tengo acá ¿no? yo creo que sigue robando el internet a la vecina hoy Ay, no, no. Toma, para que robe internet, para que robe internet, para que robe internet. Para ser el hemotista. Sigan bien, yo nunca le de me ver. Demote para ti. Demote para allá. Mierda, ya le copia acá. Vamos, vamos, vamos a matar lui. Vamos, vamos a matar lui, como tú puedes. Double flow. Llamé, esto es lo que pones. Estoy el hemotista. Demote... Esto se va con 10. Debe que se va con 10. Asesinato, Domi Lo Illuminati Bueno chicos, si les gustó este contenido no olviden dejar su like, suscribirse y comentar Porque estaremos buscando más pvp en la calle junto a él Así que si les gustó pueden suscribirse y dejar su like Comentar en los comentarios que tal les pareció Su opinión me interesa ¡Suscríbete al canal!